¡Suscríbete al canal! Gracias, doña Alguita. Eso siempre, cumpla años o no cumpla. Un saludo para doña Olga Poblador del Salón Los Maderos de Alajuelita. Queremos también decirles que el próximo martes en el Palenque estarán los Ixos. Hace cinco años que los Ixos no se presentan allá y en el Salón el Palenque el próximo martes los Ixos, donde todo el mundo está esperándolos para divertirse de lo lindo con ellos. Los Ixos van a ofrecerles ahora, cantando Víctor, otro éxito de ellos, el Bayón de Madrid. Ven, mi amor, acércate un poquito aquí, que contigo quiero bailar en el Bayón de Madrid. Gitana eres tú y muy gitano, yo también, y del Bayón conremos un rico baile. Ven, quiero compartir esta alegría de vivir bailando juntos en este Bayón de Madrid. Ay, qué sabroso, mi amor, ven de pronto a bailar, porque este rico baile ya se va a terminar. Olé, olé, olé con olé, olé, olé con olé, y Bayón pesa muy sabroso. Gitana eres tú y muy gitano, yo también, y del Bayón conremos un rico baile. Gitana eres tú y muy gitano, yo también, y del Bayón conremos un rico baile. Gitana eres tú y muy gitano, yo también, y del Bayón conremos un rico baile. Rainana eres tú y muy gitano, yo también, y del Bayón conremos un rico baile. Gitana eres tú y muy egoísano, yo también, y del Bayón mucho baile. Gitana eres tú y muy gitano, yo también, y del Bayón con Ret 환án siempre Laura. Ay, qué sabroso, mi amor, ven de pronto a bailar, porque este rico baile ya se va a terminar. Olé, olé con olé, olé yo, olé con olé, mi baión que está muy sabroso Y también tú, y muy gitano, yo también y del baión gozemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir bailando juntos este baión de Madrid Gracias